El gobierno de Colombia tuvo la oportunidad de promover seis iniciativas propias sobre movilidad eléctrica en la llamada Zona Verde de la 16ª Conferencia de las Partes COP16 sobre la diversidad biológica que tuvo lugar en la ciudad de Cali. Durante los más de 10 días del encuentro, miles de personas pudieron conocer las propuestas del Ministerio de Minas y Energía de Colombia en torno a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de energías fósiles en pro de mitigar los efectos del cambio climático. En el lugar estuvieron presentes cientos de emprendimientos, organizaciones civiles, programas gubernamentales y empresas privadas que han hecho del cuidado del ambiente y de la biodiversidad su razón de ser de la sociedad. Entre estas destaca el proyecto EOLO Motors, la más importante apuesta nacional en fabricación de vehículos totalmente eléctricos. Primero que todo la movilidad en Colombia pues está creciendo, Colombia es el país en el continente, Suramérica, que más crecimiento ha tenido. En tema de buses eléctricos estamos muy por encima de los demás países, transporte eléctrico, de pasaje, público. Y entre ese porcentaje pues la ciudad de Bogotá es la que más está llevando todo el... toda esa innovación de su flota, todo ese tema de vehículos eléctricos, en Bogotá ya es muy común ver vehículos eléctricos. Explicó que en Colombia, como en otros países del mundo, cada vez son más las iniciativas que buscan fabricar sus propios vehículos para cubrir la demanda en ciudades con geografías y condiciones climáticas particulares. En ese sentido, estimó que para 2025 vendrá una ola de empresas colombianas que presente sus nuevos modelos de este tipo a la venta. La democratización de la energía en las comunidades rurales, la importancia del hidrógeno como fuente de energía, la explotación de nuevos minerales que aporten a la transición energética y la autonomía de las regiones en materia energética, fueron los demás temas abordados por la cartera de minas y energía durante el encuentro que culminó el viernes. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.